Tal cual estaba previsto, se cumplió en la localidad de General Conesa el Día del Niño. Así el intendente Héctor Leinecker, junto a dirigentes de la Asociación de Empleados de Comercio, que lidera Bruno Cabrera, trabajaron para llevar adelante esta actividad y también hicieron su aporte otras instituciones de la localidad. La jornada fue linda, con muy buena participación y así se cumplió con este importante objetivo que era conmemorar, festejar, tener una jornada para que los niños tengan un día recreativo lindo en la localidad de General Conesa y por tal motivo fueron varias las instituciones que trabajaron en conjunto. Repito, encabezada por la Municipalidad General Conesa, acompañada por el Sindicato de Empleados de Comercio, entre otras organizaciones, se cumplió con el Día del Niño en esta oportunidad. Repito, un trabajo en conjunto y también aprovechando que ya por suerte no estamos en pandemia y la familia pudo disfrutar de esta actividad. Gracias. 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 Gracias.